Cada persona es un mundo, como Víctor, al que es imposible parar. Víctor quiere ser Robin Hood, usar todos sus conocimientos de logística para acabar con el hambre. En MAFRE conocemos bien a Víctor y le hemos ayudado con un experto abogado a dar vida a su proyecto. MAFRE. Te cuidamos. Descubre la historia completa de Víctor en cadapersonaesunmundo.com